Es para nosotros un auténtico honor tener aquí con nosotros en la Darsena a Arkady Golodos. Muchas gracias, Arkady. Para mí también es un gran honor. Bueno, querríamos hablar de muchísimas cosas, no sabemos muy bien por dónde empezar. Obviamente hablamos del disco Brahms, que es el tema principal, ha salido hace muy poquito tiempo y es maravilloso tenerte aquí para poder hablar un poco con él. Es tu primer Brahms en disco, además. Y por qué empezar por esta parte, digamos, de la madurez, última madurez de Brahms? Porque estas piezas estoy tocando toda mi vida y creo que llega un momento importante cuando vas al estudio y de hecho puedes grabar el disco, porque para mí sería imposible grabar las piezas que estoy tocando, por ejemplo, un mes o dos meses. Yo creo que estas obras de Brahms, que estamos intentando tocarlas y no llegamos nunca a tocar como queremos. Y nuestra vida es demasiado corta justamente para hacer el disco de Brahms. ¿Dónde está el secreto de la interpretación de este viejo Brahms? ¿Cuál es la búsqueda? Para mí es algo que no se puede verbalizar. Creo que el misterio de la música y no solamente de últimas obras Brahms, últimas obras de Schubert, últimas obras es que justamente la música está al nivel tan alto y creo que no podemos ya encontrar palabras para describir y dar descripción de lo que pasa en el estadio. Creo que está por encima de la vida y la muerte. Y el sonido, la búsqueda del sonido del viejo Brahms, que todos tenemos en la cabeza como un sonido muy particular, que está conectado con esta música tan otoñal, tan serena y tan bella, pero tan profunda y tan llena de preguntas. Sí, es que es como su... Él tenía como un resultado de su vida porque Brahms tenía instalada en esta época de su vida en Viena y no quería moverse y escribía estos cuadernos de intermedios y piezas y daba a publicar justamente a su aniversario de 60 años. Entonces fue como una persona que no fue escribiendo para escribir, para dar muy rápido. Él escribía cuando le da la gana, escribía con mucho más. Y estas obras íntimas de su último periodo de vida es como un resumen de toda su creación musical. Bueno, y hablando un poco del sonido de Brahms, del sonido que extraes al piano en Brahms, que es un sonido que te lo comentaba yo antes, a mí yo me imagino la música de Brahms tal y como tú la tocas, en cuanto a la emoción que tiene interior, el rubato, la gógica, el fraseo... Es que me la imagino así, me parece una interpretación maravillosa a la de estas piezas que has publicado ahora de Brahms. ¿Los pianos modernos ayudan a hacer esa búsqueda del sonido? Al revés, creo que molestan. Hay que tener en cuenta que los pianos de época Brahms fue completamente otro sonido, otra sonoridad, otra percepción de sonoridad. Hoy los pianos son muchísimo más brillantes, agresivos y muchísimos más industriales, digamos, que quieren vender más el Stenway. Y en muchos países como China, por ejemplo, y todo, donde hay mucho marketing, vender piano y yo creo que para obras con orquestra, que hoy orquestra suena muchísimo más fuerte que antes también, no hay que olvidar que no solamente pianos, cambiaron todas las cuerdas, todos los instrumentos, y orquestra, hoy orquestra tiene muchísimo más volumen, por ejemplo, que hace muchos años atrás. Digamos que los pianos de época de Brahms sonan muchísimo más íntimos y podemos sacar unos colores muy especiales, muy profundos, que hoy en el piano moderno es muy difícil. El disco está grabado con un Stenway, supongo. Sí, con un Stenway, pero preparado también, con mucho pensado, y sí, es muy difícil. Hacer hoy un disco Brahms con un piano moderno es difícil. Bueno, ¿y para cuándo los conciertos? Me encantaría ver en disco los conciertos de Brahms, el primero y el segundo para piano. Es que prácticamente toco casi nunca ahora con orquestra, por la razón simple que tengo un horario de mi vida muy cambiado de los demás. Me levanto muy tarde y las administraciones de las orquestas siempre quieren hacer ensayo general por la mañana a las nueve. Y para mí, entonces, no hay manera de tocar el ensayo y tener buena fuerza para nueve de la noche. Porque todo mi horario está en función, organizado, que mi punto culminante de mi energía está a las ocho de la tarde. Porque si yo me levanto a las nueve de la mañana, muchas veces estoy cansado por la noche. Y no puedo tocar al nivel que me... Vaya. Bueno, y volviendo otra vez a Brahms, hay una corriente de opinión de la época que decía que era un compositor muy apegado a la tradición, poco revolucionario. Sin embargo, hoy hay muchas voces que dicen que sí, que por supuesto tiene su propia revolución, que su música es moderna con su propio lenguaje. ¿Tú qué opinas más? ¿Revolucionario o no revolucionario, Brahms? Yo creo que en su época le criticaban mucho. Y había compositores como Wagner, por ejemplo, que fue un compositor muchísimo más moderno. Y hoy, por ejemplo, no tiene ninguna importancia de cuánto vivió Brahms, cuánto vivió Wagner. Lo que tiene únicamente importancia es lo que han dejado. Y hoy estamos con Brahms. Tampoco como, digamos que cuando vivía Rachmaninoff y escribía música tan genial como un dios y tenía Stravinsky al lado, que fue un lenguaje muchísimo más moderno. Y cuando fue el último periodo en Estados Unidos, muchas personas no le consideraban como compositores, le consideraban más como pianistas. Eso fue también una gran desgracia de su vida, al final, como compositor. Esta fama de pianista, concertista, como compositor. Bueno, pues vamos a aprovechar para disfrutar de otra muestra más de lo que podemos encontrar en el disco Brahms de Arcadi Bolodos, que se ha publicado hace nada. Vamos a oír una de las músicas más bellas que se han escrito jamás para piano. Es el intermezzo Opus 117, número 2. ¡Gracias! 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 Maravillosa música y maravillosa interpretación. Era el segundo de los tres intermezzo Opus 117, era el número 2 de Brahms, en la interpretación de Arcadi Bolodos. Arcadi Bolodos está hoy con nosotros aquí en la Darsena y nosotros estamos contentísimos de que esto esté sucediendo. Bueno, he leído, Arcadi, que amplías tu repertorio pues con mucha parsimonia, que trabajas un programa por año más o menos y que sueles grabar un disco cada dos más o menos también. ¿Es la manera de trabajar en profundidad el repertorio? Además, son últimos años que he decidido grabar un disco cada dos años porque antes había periodos de 100 discos durante seis años, cinco años y antes yo pensaba que no es necesario en el mundo hacer discos porque yo creo que discográfica está... tiene muchísima sobrecarga. Sí. Hay tantas grabaciones de... que casi puede... se puede solamente hacer daño a música si hay tantas grabaciones ya. Pero últimos años ha cambiado mi opinión y pienso que hay muchísimo más posible necesidad para unas personas que quieran oír que yo grabo unos discos. Estoy grabando, decidido grabar discos cada dos años por lo menos. No cada año, no sé, pero cada dos años. Y que fue otra parte de la pregunta que... No, pues eso era lo que quería saber en realidad. Claro, los discos y también la preparación del repertorio porque claro, al preparar un programa... Yo creo que es la única necesidad... Para poder profundizar en él, ¿no? Sí, yo creo que para mí el interés tiene... mi vida musical tiene interés solamente en el viaje con la música. Sí, solamente es como un barco. Si tú vas en un océano durante un año tú estás andando con un barco. Es tu programa, ¿no? Y después puedes sacar este barco y repararla, revisar tu barco. Regresé y después, dentro de unos años, otra vez ver con este barco. Pero no, no... Para mí no tiene ningún sentido coger cada mes un nuevo barco. No, yo no veo ninguno. Para mí la evolución es lo que me interesa. Y evolución empieza no en mi casa cuando estoy estudiando, aprendiendo las nuevas obras. Para mí el primer paso a evolución de obra es después del primer concierto. con cada nuevo concierto encuentro algo nuevo en el programa que toco. Bueno, el disco este fue grabado entre 2015 y 2016. Van a pasar dos años dentro de nada. Con lo cual habrá un disco nuevo en breve, suponemos. ¿Se puede saber de qué se va a tratar? Voy a esperar que... Esperamos que yo pueda grabar las dos últimas horas de Schubert. O por lo menos una, 9.59 o dos. Depende de disponibilidad de estudio y todo esto. Fantástico, fantástico. ¿Tienes algún modelo? ¿Hay algún artista, Arcadi, no solamente pianista, cuyo pensamiento artístico... ¿Tú veas reflejado mucho de ti en él? Creo que cada uno, pero no uno, varios artistas. Cada uno... Para mí selección es siempre una frustración. ¿Por qué elegir solo uno? Cuando me preguntan, ¿tu película más favorita, tu libro más favorito? Puedes decir 150 libros o 150 películas. Lo mismo pasa con grandes intérpretes y con compositores. No puedo decir qué compositores es mi favorito. Y con intérpretes, pues, hay varios. Puedo decir de escuela francesa, por supuesto, es Alfred Courtauld. Cuando fue mi, digamos, descubrimiento de músico empezado gracias a mi padrastre, que fue un colector aficionado y coleccionaba muchísimos vinilos, antiguos discos negros. Y yo escuchaba muchísimas grabaciones de Vladimir Sofranitsky. Me acuerdo que mi padrastre me regalaba un completo edición de todas las grabaciones integrales de Sergei Rachmaninoff como pianista. Que es un dios. No solamente como compositor, pero como pianista. Yo creo que no se puede considerar que hay todos pianistas y hay Rachmaninoff. No se puede decir otro mundo. Y bueno, de escuela almana hay un montón que me encanta. Schnabel, Arthur Gesikink, William Kempf. Mucho, mucho. Fantástico. Bueno, tú has manifestado en ciertas ocasiones también tu desacuerdo un poco con el mundo de mercadotecnia de la actual música clásica. De hecho, no tocas en los Estados Unidos también por las exigencias, digamos, que te querían hacer tocar determinado tipo de repertorio que tú no querías hacer. ¿Cómo ves el futuro? ¿Crees que hay futuro en esto de la música clásica? ¿Tú cómo ves el momento ahora mismo? No pienso yo para decir la futura música clásica. Es que yo lo que puedo hacer es añadir algo que yo que puedo dar a la música es la manera porque quejándose que hay cada vez menos o algo funciona menos es puede cada cada persona pero añadir algo útil para los demás es lo que cuesta normalmente. Si cada persona puede hacer algo un poquito dar su un pequeño dejar traza un pequeño trazo para sería música clásica creciendo yo creo. ¿Recuerdas tu paso por la Escuela Reina Sofía de aquí en Madrid? Sí fue una cosa muy muy bonita porque yo creo que descubrí porque fue no solamente la Escuela Reina Sofía pero descubrí España su clima todo tipo porque yo viví en Francia y después de San Petersburgo que si tú sabes es un clima deprimente un poco que llueve siempre no muy grises ya en Francia siempre también en París hay muchas lluvias pero aquí me acuerdo como mi impresión desde desde primavera siempre siempre verano siempre sol cielo azul de Velázquez es maravilloso maravilloso descubrimiento para mí fue España que bien por eso te tenemos aquí entre nosotros entre otras cosas me gusta mucho si vives aquí con tu familia en Madrid sí fantástico fantástico bueno pues lamentablemente ya se nos va acabando un poco el tiempo y me gustaría saber cuáles son tus planes inmediatos dónde te vamos a poder disfrutar pues ahora próximo a este mes vamos a ir a Lisboa yo no me acuerdo la fecha exacta pero este mes ahora dentro de poco entrenado y Zaragoza dos recitales estupendo bueno pues mil gracias Arcadi de verdad ha sido un inmenso placer tenerte aquí y vamos a volver a disfrutar una vez más de este disco maravilloso vamos a escuchar para cerrar nuestra conversación con el gran Arcadi Bolodos la segunda de las piezas para piano Opus 118 de Brahms y así ponemos una muestra de cada una de las series que incluye el disco Arcadi Bolodos al piano помenta y accountability por favor Lee Gracias.